Perdido deambule, comiendo en otros pastos Casi muero, me envenené, eran días nefastos Y llegaste a mi vida y reparaste el daño Ahora soy hombre nuevo de tu rebaño Eres Jesús mi buen pastor, te reconozco tu voz Si me llamas voy, lo que me pidas te doy A cualquier hora, cruzo al otro lado del mundo Eres mi aurora, que iluminó mi ser Pues era ciego y llora veo, era ciego y llora veo Era ciego y llora veo, que mi alma te alabe Ciego y llora veo, era ciego y llora veo Era ciego y llora veo, que mi alma te alabe Gracias por tu amor infinito, tu nombre es alabado y por siempre bendito Repoderoso de gloria, se ve este himno de honra y victoria Sé que el cielo se alegró en gran manera, cuando llegué al redil Siento profundo agradecimiento, porque me escogiste siendo vil Perfeccionate en mi debilidad, quiero vivir en santidad Ser una de las noventa y nueve que ya no se pierde y muestra fidelidad Eres Jesús mi buen pastor, ya reconozco tu voz Si me llamas voy, lo que me pidas te doy A cualquier hora, cruzo al otro lado del mundo Eres mi aurora, que iluminó mi ser Pues era ciego y llora veo, era ciego y llora veo Era ciego y llora veo, que mi alma te alabe Ciego y llora veo, era ciego y llora veo Era ciego y llora veo, que mi alma te alabe ¡Suscríbete al canal!